Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a probar el día de hoy. El mapa de Berkerlin Lane ha salido además hoy y tiene una especie de mini easter egg, bueno, mini easter egg, cuidado, para conseguir desbloquear el pack a punch que sería literalmente el final del mapa. María, welcome, welcome, how are you? Hostia, voy a puños. Oh, Dios, que no tenemos ni armas, tú. Contract, we are pawns. A puñetazos. ¡Hala! Hostia, qué guapo. Hola. ¡Hala! Podemos coger lo que queramos. Cucha, cucha. Requered VQZut mod coming soon. ¡Hala! Escúchame, se lo ha marcado, ¿eh? Como la Coca-Cola. The Seagull 2000. 150 RP 200. ¿Qué te has comprado? No sé. ¿Qué? A ver. ¿Cuántas balas tiene eso? Esto tiene 12. 12 balas. Pues yo me lo voy a jugar con esta. Ojo, ¿esto qué coño es? Hold to sim contract. Hostia. A ver, para firmar un contrato. A ver. Challenge. Headshot kill 32. Spend 6000 points. Repair 12 barro barriers. Barro barrier reward. ¿7 minutos, o sea? Eh... Fearing range. Yo lo voy a dar. Pero... ¿Lo doy? A ver. To use the Fearing range. Cost 500. Difficult easy. Reward 250. Use left 3. Start game en la esquina. ¡Hala! Escúchame, se lo ha marcado. Pues sí, puedes activar eso. Nos la jugamos. ¿El easy o el hard? Dale al easy. Intenta hacértelo tú. Sí, porque el hard... ¿Y qué tengo que hacer? Pues te irán saliendo muñecos. Venga, confío plenamente en ti, María. Pues ya ve. Hostia, cuidado, eh. ¿No puedes hacerlo con ratón? ¿No puedes hacerlo con ratón? ¡Ay, ya has perdido! Vaya. Dale tú. Son 250. Venga. ¡Hala! Aquí se puede repitir. No, me dice que yo no tengo suficiente dinero. Difficult hard. ¿Cómo que no? Difficult easy. No, cost 500. Ah, vale. Pues me he gastado 500. Vamos, eh. Pues sí. Te has quedado con 250. Pero ahí están los zombies aquí, tú. Aquí está el game. Venga. Hostia. ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Hala! Escúchame, vaya puta sacada. Es el comienzo más épico de zombies que he visto en mi vida. ¡Qué tocho! ¡Guau! ¡Mira! ¿Podemos manejar el... ¿El de este? Oye, que se la ha sacado como la coacona, eh. Sí, oye. Eso está muy guay. ¡Hala! ¡Hola! ¡Ay, que lagazo! ¡Uf! ¿Y esto? Vale, yo me has turnado... Vale, puertas aquí a la izquierda. Vale, estamos dentro de una habitación. O sea, que casa tan pequeña, ¿no? Es como muy baja, ¿no? El techo. Sí. Es rara. Es como que me estoy pegando... Cuidado. ¿Qué pasa? Vale, no tienes cuchillo, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, amigos? Resulta que hemos faileado como cerdos. ¿Habéis visto la situación de no tener el cuchillo? De tenerlo de los puños. Y eso nos ha llevado a un muy mal momento. Así que, María, vamos a darle palizas. A mí me vale. Yo creo que es buena idea. Sí, va a ser buena idea. Entre los dos los podemos matar rápido. Venga. Toma. Joder, es que tienen cuatro golpes de vida, ¿eh? Ah, mira por dónde vienen. Tu pipa es horrible, ¿eh? Horrible. Venga. Pero es que más... Bueno... No sé. Pensaba que era más plata que la tuya. 7,50. Ronda 2. No tenemos dinero para salir por patas. ¿Por qué no? Sí, sí. 7,50 cuesta. Voy a meter unas piñas allí. ¡Hala! ¿Hay unas flashes o algo? Te lo juro que hay unas flashes, Mari. Tengo una flash. Coño. ¡Hala! Yo también. ¡Guau! ¡Hostia! Voy un poco pudeado, ¿eh? ¿Vale? Eh, abro, abro. Ok. Flipando esto. Y el mapa es la hostia. Hola, hay flashes, tú. También os digo que en el momento que empecemos a avanzar vais a flipar un poquito, ¿eh? O sea, esto es fácil aquí. Y en el momento que empiezan a salir alegres, cuidado al susto, ¿eh? A ver qué habíamos conseguido. Vale, cuando activas la luz se abre esto. Ahí está. Pogre y requiere. Y ahí está la pala. Eso no lo habéis visto porque no os voy a poner todo el fake, ya que ha durado como 10-12 minutos. Scorpion, no renta. Estamos ronda 3. Hay que abrir esta puerta y aquella. Es que los puños hacen muy poco daño. Es curioso unas chapas estas que dan. Yo no sé qué es eso, tío. Yo tampoco, no sé para qué sirven. Espérate, espérate. Espérate, a ver si lo flasheo. Eh, María. No, no, no. Ah, no, no, no. ¡Mira, mira lo que hacen! ¿Qué hacen? Se quedan así, agachados. Otra vez, tío. Tira una flash. Se quedan parados. Tírala, tírala, ya verás. ¿Ves lo que hacen? Es como un mono, tío. Pues te revivo. ¿Me da tiempo? Claro, o sea, es súper easy. Hola. Sí, sí. Están aquí a lo abuelo, eh. Es muy raro. Madre mía, tío. La pipa está lamentable, tú. Calavera. Con por dos. A puñetazos. No quedan más. Hola. Vale, llevo 3.400. Es una de pasta, loco. Yo me había comprado esta, creo. Sí. Esa no está mal, eh, Marín. Vale, y la luz, ¿tú te acuerdas dónde la habíamos activado? ¿Para allá, no? Sí, para acá. Vale, aprovecha un poquito el por dos, si puedes. Sí, anda, déjame. Porque si no, es que no tengo arma. Dale caña, dale caña. Sí, aquí. Y yo, entre que soy malardo, malardo. Se nos lía. He pillado algo, pero... Vale. Ya está. Vale, ya puedo comprarlo. La munición. Costaba mil y pico. Yo me había comprado otra, tío, antes. Igual. Mira, estás a tiempo. Tenemos munición, la pillamos. Venga. Vale, o sea, te has dado cuenta que entre rondas casi no hay tiempo. Es decir... Cuidado. Es difícil, tío, esto. Va a ser un poco hardcore. No tienes tiempo, coño. Harkore. Mira, otra... Una chapa, tío. Son chapas raras. A ver. Ay, mierda. A ver. Mira, mira, dale al tabulador. Scrap, tenemos cinco. Items, ninguno. Ronda cinco. Vale, abro la puerta y nos vamos a por la luz, ¿vale? Espera, pilló el cabón, ¿no? Dinerito, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, buena. ¿Dónde estaba la luz? Aquí. Al fondo. Vale, la activo, eh. Titán no hemos sabido dónde estaba. Hemos pillado una pala antes. Mira, aquí hay una AK-12. AK-12. Pues igual renta, ¿no? ¿Qué te la quieres pillar? Guau. Aquí hay otro coche. Escúchame cómo salen de alegres. Esta la has abierto tú, me parece. Sí. Vale, ahí es donde me han matado. Vale, otro scrap. Sí, sí, ahí hay que tener cuidado. Es que como veis salen... Tengo un por dos. Tengo un por dos. Ya ves, qué maravilla. Coño, que me está pegando otro. Cago en su puta madre. Es que no los ves salir. No, es que yo antes no lo he visto salir. Es la hostia, eh. Sí. Hostia como vienen. Vale. De cabreados, tú. Hay que dejar uno, eh. Tira una piña. Vale. Coño, que la llevan en la mano cargada. Vale, tengo un tuyido. Perfecto. Mata a ese. Vale, buena. Ah, bueno, da igual pillar la mano. Da igual, da igual que la pilles. Vale, a ver. ¿Me debería pillar Presti? No, vamos a seguir abriendo el mapa. Ah, lo primero. Mira, vente. Que antes he pillado la pala y no la has visto. Aquí hay... O sea, esto se ha abierto solo. Está el Bowie. Estamos en ronda cinco. Yo me lo voy a pillar. Además cuesta dos mil quinientos. Cuesta menos. Me voy a pillar el Quick también. Esto, esto lo estaba abierto antes. Y la pala está ahí. ¿La ha pillado? Vale. Sí, sí, yo creo que la tenemos los dos. Sale un zombie. Sale un zombie detrás, eh. Hostia, era el último. Encima spawnean. No puedes dejar uno tuyido. Me parto la polla. No, no se puede. No se puede. Pues esto va a ser chunco para hacer un easter egg si no se pueden dejar, eh. Y tanto. Bueno. Y tanto. Va a estar jodido. O yo me quedo con el zombie y tú te vas. Vale, yo me voy a ir a Stamin Up. Como tengo el Bowie... O no, vete tú a Stamin Up. Que tienes más espacio. Y así matas los que te salgan allí. Y yo con el Bowie mato a todos estos. No, no te esperes a juntar, eh. Tienes dos ya. O sea, mata del tirón. Otra chapan. Dos chapas más. Bueno, con el Bowie... La verdad es que me voy a hinchar, eh, María. Eh, sí, lo sé. Está de puta madre que cueste tan poco. Joder. Increíble lo que tienes allí, eh. ¿Qué va? ¿Cómo que no? Te van saliendo súper alegres. ¿Tú has visto la pelota que tienes? Sí, sí, me salen de una manera. Otro scrap. Eh, hay algo para coger aquí, eh. ¿Dónde? No jodas. Hold. Sí, sí, hay algo para coger. Hold es mantener. Seguramente sea un montón de arena. Hold to ding. Vale, a cuchillo, María. Toma. Y deja uno. Intenta dejar uno. Uf, yo no puedo a cuchillo, eh. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, aquí le voy a dar al hold to ding este. Venga, hazlo. Aquí. Vale, será con la pala, ¿no? Ya está. A ver, a ver. Guau, cuidado. Vale, mato a mi zombie. Ahí. No, he matado al mío. No me digas qué hemos pasado, sí. Vale, o sea que hay montones de tierra por el suelo, ¿no? Sí, y hay que excavarla. Vale. Pues yo no he visto ninguno. No abras, no abras. Vete al mismo lado. Estábamos bien así. Vamos a dejar uno. Salía porque lo hemos matado los dos a la vez. Somos unos putos inútiles. Sí, es que como yo pensaba que tenía que matar al mío. Scrap 11. O sea, tenemos 11 chapas de aluminio. Aquí hay otra vez. ¡Hala! Sí, sí, bien, bien, bien. Otra chapa. Que pone que tengo que... ¿Dónde, dónde, dónde? Igual es en el mismo lado, ¿eh? Sí. Vale, pues... ¡Oh, hostia, una llave! ¡Ay, qué buena! Hemos pillado una llave. Cuida, cuida. Vale, yo estoy guay. Tenías tu pasta para el Bowie, pero es que ya para una ronda que te queda no sé si... No, 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 no. No me merece la pena ya. Además que a mí me matan con el Bowie, vaya. ¡Eh, otra chapa! Vale. ¿Para qué servirán las chapas? ¿Igual son piezas para mejorar o qué? Mira, en Items tenemos la llave. Con la llave habrá que abrir algo. Te voy a meter una piña, ¿vale, Marín? No hay nadie. No jodas. Ronda 8, ¿eh? Hay que empezar a meditar en dejar una. Eh... Pues... Vale. O sea, venga. Es que, claro, no sé los que quedan. Como no ponen los que quedan... Y yo no sé si a ti te vienen más. Me acabo de pillar press, tío. Lo que no llevo es que dan. Yo no llevo bebidas, tío. Nada. Eh, aquí hay un... Es rara, tío. Un ventilador. Algo raro. Hostia. Cuidado. Vale. Otra chapa. Me acabo de hinchar con el por dos un poquito. Pa tu chapa, pa tu chapa. Joder, todo lo que me viene, María. Vale, bien hecho. Aquí hay otra cosa. Un por dos sería magnífico. ¿Qué? Uy, roja. He pillado algo, ¿eh? Del suelo otra vez. Es que cada ronda... No te centres en eso en mitad ronda porque es pozo, ¿eh? Que está para cogerlo, ¿eh? Vale, voy. Lo pillo. Bueno, si lo puedes dejar a final de ronda estaría de puta madre, María. Es que no sé si se va. Me han matado. Es que te lo estoy diciendo, macho. No, no. Si no iba a cogerlo. Ya, pero... O sea... Simplemente me han encerrado. Me han salido por varios sitios. Ya está. Joder. Tírales la flash, que se quedan parados. También es verdad. Venga, pringados. Uy. Hola. Los tuyidos no. A los tuyidos no. No. Pues no los mates a todos, tío. Vale, llevo quick. A ver. ¿Has pillado lo que te ponían? Sí, creo que sí. No, es una pieza aquí, rana. Vale, vamos a abrir puerta. Llevo seis mil pavos. Abro esto. Vale, venga. Mira, otro para acabar. Piñas, cuidado, no te acerques. Vale. Otro aquí. Hostia. Pica, amo. ¿Necesitas vanas? Píralo. Hola. Hola. Hostia. Qué raro, tío. Parecemos los dos tontos aquí en plan. Flipando. Hola, hola. Sí, sí, sí. Vale, aquí pone Tissus Open in front of the other side. O sea, se abre desde el otro lado. Otro montón. ¿Quieres balas? Pues sí, las voy a pillar. Bueno, me han dado una. Vale. Se abre desde el otro lado. Llevamos una llave, María. Abre esta puerta, porfa. ¡Ay, la llave! La del búnker, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser que se haga el búnker. Estaba detrás de esta casa. Estaba aquí, estaba aquí. ¡Oh, sí, sí! Vale, un lock. Hostia. Hostia. Me tiro. Yo lo he hecho con el búnker. ¡Oh, Dios! ¿Vale? Hostia, ¿dónde estamos? Hostia, Pedrín. P.H. de Flopper y el Titan. Estamos rotísimos ahora mismo. Do not enter Hazan Doors... No sé qué área. Área restringida, supongo. Guardín. Tenemos aquí puerta. Hostia. Mierda, está en ruso. Escúchame. Tiene que haber algún botón para abrir, ¿eh? Estamos aquí encerrados. O igual hay almas. No me digas que no podemos volver a subir aquí arriba. Pues espero que el tuyido sí que pueda. ¿Eh? Tu pick up, ACK, blueprint. Lo pillo, ¿eh? Venga. Vale, blueprint. Vale, tenemos un blueprint. Muy bien. Era muy importante esto. He tirado una piña ahí. Un momento. Voy a tirar yo otra. No sé, aleatoriamente. Muy bien, me la tiro a mí misma. No hay nada aquí. What? A ver. Jason Derulo. Do not cross. Y aquí no se puede cruzar. A ver, yo creo, Mari, que tiene que haber almas. Tiene que haber almas aquí. El tema... Mira. Vale, ronda nueve. Oh, Dios. Ha pasado la ronda, loco. Uf. Estamos muy jodidos. Calavera, calavera. Ay, me lo mal, calavera. Eh, me da algo. No, es que... Será un scratch de esos, ¿no? Sí, azul. No te la juegues mucho. Claro, igual necesitamos scratch. Un por dos. ¿Vale? Es que estoy rayado, porque yo tampoco te creas que tengo muchas armas. No sé lo que hay que hacer aquí, María. Yo tampoco. No tengo el Bowie. O sea, no tengo Titán. Estoy a Bowie. Eh, no sé lo que hay que hacer, ¿eh? Ni yo. Pero voy matando. No tenemos... Ya no tenemos calaveras. Hostia, igual no hemos hecho bien en saltar, ¿eh? Puede ser. A lo mejor se nos ha ido la olla, ¿eh? Pero no creo. A la ronda 10, tía. ¡Soy gilipo... Somos gilipollas! Hola. Ya está, hemos subido. ¡Eh! Tu pick-up. Pick-up valve. Vale. Vamos para arriba. Y ya te la arma. No se puede subir. Te suben, ¿eh, María? Hostia, hostia. La válvula. Vale. He puesto la válvula y lo he rotado. He puesto la válvula. Vale, cabún. Muy bien. Vale, la ha roto. ¡Guau! ¡Qué suerte, macho! ¡Uf, uf! Vale. Doble tiro. Pero... Titán, ¿dónde? Oh, no, no, no. Abro puerta, 1750. Estoy flipando. Tengo mucho miedo. Aquí no veo nada. Tengo con la... Me van a matar. Aquí hay otro arma. Necesitamos el Titán. Vale. Otro cacharro de esos. Esta zona es muy grande. ¡Titán, Titán, Titán! ¡Titán, doble! 1740. ¡Dios! Déjame matar unos pocos, Mari, porfa. Vale, 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 vale. Bueno, tranquilo, sí, hay zombies, ¿eh? Hay zombies, ¿eh? Vale. Bien. 2400. Vale, lo tengo. Perfecto. ¡Guau! Hay que dejar uno, ¿eh, María? Eh, vale. Vale, me estoy pillando el Titán. Voy a ir haciendo una pelota por si quieres... ¿Te puedes tirar una peña a ti mismo? Porque yo no tengo. O aléjate de ellos y me la tiras. Vente conmigo corriendo. Coño. Mierda, me he quedado encerrado. Vale, ahí tuyido. Me he quedado puto encerrado, tío. Llevo a Titán. Y... Don't worry. ¿Has palmo a Titán? Eh, sí. Porque me han dejado encerrado. Me han traído uno por un lado, el otro por otro. Y me han dejado. ¿Qué te iba a decir? Que le puedes tirar flashes de todas formas, ¿eh? Tiene que haber uno tuyido. Sí, hay uno tuyido. Vale, pídate lo que buenamente puedas. Es que más bebidas no puedo. No va a llevar doble tío. No puedo pillarme nada porque no tengo pasta. Vale, a ver. Mira, aquí me ha puesto algo. Una trampa. Vale. Tendremos que poder salir por aquí, ¿no? What the fuck? Mira, por allí no hemos ido. Hay que revisar todo bien, ¿eh? Tenemos tres piezas, tres ítems. Bueno, yo he flipado cuando le he dado a saltar y me ha saltado arriba. Son los inútiles, tío. Te lo juro. Putos inútiles. Podríamos haber estado toda la tarde. Tu ad de ACK Printer. 11 escala requiere tu build de amo. 11. Hay que poner 30 scripts. Ya. Llevamos 19. Sí. Y por aquí no hemos ido. 1250. Pago. Wow. Ay, me están hablando por Steam. Es muy grande. Mira, aquí está el Huishu. Vale. Es que no sé lo que podemos encontrar. O sea, tal cual. Yo me he perdido en el mapa ya. Yo no sé tú, ¿eh? Pero esto es muy grande. Estamos en la parte de abajo dando la vuelta al mapa para salir por el otro lado. Por aquí se puede salir también. ¿Pero qué hay? ¿Puerta al exterior? Sí, puerta al principio donde estábamos. Hombre, pues... Ah, pero al principio... A doble tiro. ¿Hola? Sí, sí, a doble... Ah, claro, ahí, ahí. No... Ah, mira, aquí hay escaleras. Vale. Y esto tiene que llevar... María. Vale, ve tú para arriba. Es una puerta de 1500 pavos. Y la de abajo... Esto no se abre. Eh, otro. Zombie Shield Blueprint. Vale. Ya lo entiendo, tío. Ya lo entiendo. Entonces... Blueprint. A ver. Para construir el escudo, por ejemplo... ¿Cuánto cuesta esto? 1500. Ah, vale. Es como el... Como si fueran... Las instrucciones o algo así. Sí, más o menos. Si necesitas X cacharros, pues para poderlo construir. Pero necesitas el Blueprint para poderlo poner en una mesa. Claro. Vale, pues matamos al último. Bueno, soy yo, ¿eh? Estoy un poco aquí rayadísima, ¿eh? Está Irwell. Bueno, a ver. En esta zona tenemos hueco, ¿no? ¿Dónde estás? Eh, me he venido aquí al final. ¿Ahora? ¿Eso se ha abierto? ¿No? Ah, no. Ahí es por donde hemos venido. No sé. Sí, por aquí hemos venido. Pero, o sea, si no salen por aquí... Estaba el doble tiro. Es que esto ni lo hemos mirado. Si no salen por aquí, yo me quedo aquí, ¿eh? Eh, esto también se puede abrir. Cuidado, cuidado. Coño, qué susto. Yo no llevo titán, acuérdate. O sea, estoy muertísima. Bueno, el que está muertísimo entonces soy yo. Por aquí no vienen zombies. ¿Puedes...? ¿Seguro? Vale. O sea, vienen todos aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué coño ha sido esa explosión? ¡Aló! ¿Se ha prendido algo aquí en la esquina? La hueá. Se ha prendido la hueá. Escúchame, hay fuego en la esquina. ¿Qué coño ha sido esa explosión? ¿Qué coño ha sido esa explosión? Hola, hay tres. ¿Balas cómo vas? Porque yo muchas balas... Yo bien. Vale. Te ayudo. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale. Es que muchas balas yo ya no tengo, ¿eh? Oye, ¿qué he conseguido hacer? ¿Hay algo? Bueno. ¿Vale? Vale, deja ese. Se ha quedado así con la cabeza en plan... Aquí en la esquina ha hecho algo. ¿Eso? ¿What the fuck? No lo sé. Pero algo ha hecho. Abro esta puerta. Vale. Se abre también esto. Esta es la de antes, ¿no? Esta es la de antes, sí. Que lo conecta todo. Vamos un momento para arriba. Yo balas no tengo, ¿eh? ¿Qué tienes? Pues a ver, cóprate un arma o algo. Pues esta. Ronk. Vale. Pues esta. Aquí hay unas válvulas. Hay que revisar todo bien porque... Oye. Vale. Aquí hay un agujero. ¿Me puedes tirar una piña, Marín? La pauta de abajo. Tírame una piña a esta sala, porfa. Ahí. Vale. Que no te maten. Espera. A ver si se la hago. Me han cerrado en el pringado este. ¿Pero cómo? ¿Qué lo quieres tirar? Sí. Venga, pues ya me tiro yo. A ver dónde llegamos. Vale. Estamos en el doble tiro otra vez. O sea, hemos subido por aquí. Y hemos abierto esta puerta. Pero si puede seguir subiendo, ¿eh? Vale. Esto llevará... ¡Hala! Una vida rara. ¡Hala, no se muere! ¡Hale! Madre mía, ¿en qué zona estamos? María. Me cago en mi prima. Yo... ¡Hostia! Estoy construyendo el escudo, ¿eh, Marín? ¿Ah, sí? Teníamos 23. Nos ha quitado 20. Vale. Voy a bajar. Estoy arriba, ¿eh? Es arriba del todo. Ah, vaya. Ah, bueno. Ah, bueno. Tiene que haber algo que nos estamos dejando. Y que no sabemos el que es. Madre mía. ¿Y esto? Uf. Esto tiene que ser el pack a punch. Claramente. Aquí está Daikini. Eh. Ah, vale. Y aquí estará la puerta que solo se podía abrir por dentro. 2.500 pavos. La M27 IR. Esta sí que va a rentar. Y yo no digo que el pack a titán. O sea, de locos. Bueno, lo ha matado, ¿eh, Marín? Vale. ¿Nos quedamos aquí? Sí. Campea tú aquí arriba. Y campeo yo aquí abajo. Haré puntos para salir por patas y nos vamos. Yo no sé dónde puede haber spawn, pero estoy un poco raro. Sí, pero yo me quiero comprar el titán, ¿eh? Sí, pero, coño. Mejor que te hagas... No, no. Saldremos, estarás puntos y nos bajaremos. Súbete, súbete arriba. No va a ser que nos encierren. ¿De arriba sale alguno? Eh, no. Bueno. Pues estamos sabíaos. ¿Cuánto costaba la puerta? ¿Qué puerta? La puerta de ahí. Ah, 2.500. Pues tirar piñas aquí abajo, en plan loca. Mira lo que te voy a tirar. Bueno, si te quieres hacer puntos, aquí era la solución, ¿eh? Qué locura de spawn, chaval. Llevo pasta. Abrimos y nos hacemos puntos y te pillas a ver el titán. Ahí, venga, vamos. Venga, voy a abrir. 2.500. Libertad. ¡Hala, qué guay! Claro, ya está. Vamos aquí fuera. Lo que pasa es que ahora nos vendrán por todos los lados, ¿eh? Pues sí. Y tanto. Pues que ellos en titán. No podemos dejar uno, ¿eh? Vale, sí. Vete tú a aquella zona. Mira, calavera. Dale caña, María. Te corro la espalda, ¿vale? ¡Ay! Pues, a ver. Sí, los que puedas. Tampoco hay que volverse loco. Eh, este déjalo, déjalo, déjale este. Me voy a bajar, ¿eh? A por el titán. Ok. 2.540. Me voy a pillar del tirón el arma que hay aquí, que sé que es buena. Joder, te la recomiendo, ¿eh? Eh, te puedes comprar más de cuatro armas. O sea, cinco bebidas. Tienes los huecos abajo a la izquierda, ¿no? Sí. Vale. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, lagazo! Nos faltan mogollón de ítems, María. Pero mogollón de ítems. Nos faltan dos, ¿no? ¿Era? No, tres. Blueprint. Ya no tenemos ninguna. No sé si es que hay que conseguir algo con... De todos modos tenemos la chuleta. O sea, de momento, María, vamos a intentarlo nosotros. Pero, si vemos que faileamos, vamos a conseguir los 30 cacharros que nos pedían. Es que eso... No me digas que has pasado de ronda. No. Ah, vale. Pero vamos. ¿Te has pillado en el titán? No, es que estoy buscándolo. Vale, voy a acabar. Vale, estoy ya en lo del titán. En la sala. Ya lo tengo aquí. Sí. Ha salido un zombie más. Coño. Tú digas. Vale. Eso es para... Lo de dig. Eso es para que... ¿Qué? Marí, ronda 13. Qué buena. Qué buena. Joder, es que me ha salido un zombie. He matado al que tenía y se ha pasado. Eh, bueno, nada. No pasa nada. ¿Pero te vas pozo o dónde estás? Estoy en el titán, pero no, intentaré no morir. Sabemos que soy malísima, pero lo voy a intentar. Qué sustito. Yo voy a hacer pelota, ¿vale? Para que... Yo qué sé. Llevo flashe, llevo cosas, tío. O sea, hola. Tan mala. Bueno, no es cuestión de que seas buena o mala. Es cuestión de que... No me voy a poner a subir ahora. Porque si me pongo a subir, me la lían, seguro. No, no, yo voy a hacer toda la pelota. Tú ve matando continuamente y habrá un momento que no te salgan y ya te vienes aquí. No deberías de tener muchos, eh. Tengo unos 16 o algo así. Voy a intentar subir, ¿vale? Ok. Uy, qué ruido más raro hace eso. ¿Era arriba del todo? Arriba del todo. Sale alguna. Vale. Vale, estoy viendo la luz. Veo la luz. Veo la luz. Vale, estoy aquí. Hostia. Esto es la hostia, eh. Me pilla el arma, Mari, que te la tienes que pillar sí o sí. Mira, viuda. Viuda para papá. Venga. A chuparla, cerdos. Vale, otro cacharro de estos. No sé qué es lo que falta. Por dos. Lúcrate. Lúcrate a muerte, Mari. A muerte. O sea, te tienes que pillar las bebidas. Doble tiro yo no lo llevo. Hostia, qué hinchada. Qué hinchada. Hostia. Sigue, sigue, Mari, sigue. Lotes. Sigue, sigue. Vamos ahí. Vente hacia aquí. Te cubro la espalda. Sigue para atrás, sigue para atrás, sigue para atrás. Nadie, 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 nadie. Y queda ese. Queda ese. Pues mira, Presti lo tienes aquí. Perfecto. Te acabas de hinchar, eh. Sí, sí. Presti lo tienes ahí. Doble tiro, ¿sabes llegar? Estaba al lado del titán. Eh, voy a pillarme... Quick, pídatelo también, que está en el principio. No, no, quiero, o sea, quiero esta. Viuda. A mí me gusta mucho la viuda. A ver si voy a palmar, Mari, y no te da tiempo a revivir, eh. Bueno, tienes las flashes. Ahora, espera. Uy, tu tig. ¡Hala! Ha tirado una piña. ¿Qué ha pasado? Eh, una chapa. Chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Tenemos siete. Pues sí. ¿Tú tienes ya todas las bebidas? Otra. Eh, llevo cinco. Pero si hago mucho dinero me dejaría, o sea, me gustaría dejarme morir porque no llevo ni doble tiro. Llevo stamina. Y no llevo doble tiro. Llevo esa stamina. Eh. Sí, llevo stamina. Creo que se habilitan eso por rondas, eh. Eh. Puto cero. Otro. Tenemos otro. Y otro más aquí. Hostia. Fajo de billetes. 50 de mierda. Vaya vaina. ¿Unda un fajo de billetes? Tal cual. Ah, yo lo que no tengo es munición, eh. O sea, hay una arma que no tengo munición, tío. Hombre, pues te compras la que yo me he comprado ahí. Y escúchame, tiene 100, 400. ¿Pero de dónde te has comprado esto? Ahí arriba. Ahí arriba, ¿dónde? De las escaleras. Donde has dicho veo la luz. ¿En serio? Ah, la que está abajo. Tal cual. No, abajo no. Al lado. O sea, aquí. La subida. Vaya. Sí. Y cuesta... Hola, esa viuda. Rey. No tengo munciones. Vale. Seca. Pues mira. Ya tienes. ¡Buenardo! Buenísimo. 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 Vamos. Hay un cabún que no se... No deberíamos. Porque sí que deberíamos ser la viuda. Y esto. Calavera. Hay uno tuyido. Hay uno tuyido. Tira las piñas, Mari. No me fío de ti. Yo vuelvo a hacer. Estoy por dejarme morir, eh. Te lo digo. He tirado todas las piñas. Vale. A ver. Mari, no dejar morir, ¿vale? Pídate quick. Me da un poco de miedo que te... Hola, no me digas. Dime. Me quedan 30 puntos para comprarme el arma. Bueno, da igual. Sí, ahora te vuelas al tío, pero primero me revives. Me estoy dejando morir, eh. Bueno, a ver si me pega... Me está pegando en el... Pero es tonto. Tú más de sí, porque no veas. Hola. No me pega. Dile, dile algo, dile, pero vamos a ver. Dile, cabrón, subnormal, cabrealo, algo. 77 de vida. Dile, hijo de puta. 77 de vida. No me mata. ¿Cómo? En serio, tío. O sea, ¿no te mata un zombie? Es un inútil. Es un inútil. Eh... Venga. No, no, quita. Ay. No, no te mata, eh. Yo creo que un zombie tullido... Es que no sé, muy raro. Joder. Te va a matar, te va a matar. Voy a 77. Es que me da tiempo a regenerar la vida. Eh. Ahí ha pillado racha. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Te está dando malatazos. Vaya, vaya abuelo. Ojo, 32. Vamos. Dame una. ¡Hala! Vamos. No me lo puedo creer. Venga, tú mueres, loco. 77 de vida. 55. Es que te lo marca abajo. Le faltas una puta pierna. Nada, necesito que me dé esa y dos pa' abajo. Y que me ponga rojo. Ahora, otra. Abuelo. Y se muere. Vale, 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 vale. Mejor. Mejor porque sale uno vivo de estos. Sí, uno... Claro, pero si sale, ¿qué hago? ¿Lo mato o...? No, le tiras una flash, por ejemplo. Vale. O se ha pasado la ronda. Oh, Dios, se ha pasado la ronda. No me digas eso. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Somos buenísimos. No, sí, por eso no hay duda. Vete al fondo, Mari. Voy a hacer yo pelota aquí. A ver, unos pocos puntos más. Llevo 12.000. 3.000. 5.500. 6.500. 7.500. 9.000. Ya. No sé cómo me va a ir. Upa. He tenido ahí un pequeño insusto, eh. También te lo digo. Venga, puntos. Por dos. Lo pillo, eh. Me lucro. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Claro que sí. Claro que sí. ¡Dim! Municione. Municione. Pa, pa, pa. Y con esta municione que hacemos, más puntos. Llevo 20.000. Con 20.000 iré bien, ¿no? Sí. Cuidado con las vidas, Mari. Hola, hola. ¡Hala, hala! Vale. Eh, voy a dejarme matar. Espera. Hostia. No, ahora mismo no, loco. Que hay mucha gente. Que hay mucha gente. Es que no llevo el doble tiro y lo noto que flipas, eh. Están saliendo todavía, tú. Yo tampoco llevo el doble tiro. Pero espérate. ¿Puedes matar a todos los que tengas tú? Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, ¿llevas una viuda? Eh... La tiro, la tiro la viuda. No, 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 no. Que me dejo matar y metes una viuda. Y lo ralentizas y ya está. Pero, hombre. María, por Dios, de verdad, tío. No te había matado. No me lo puedo creer. O sea, otro puto tuyido inútil que estás tú que me mata. ¿En serio? Estoy flipando ahora mismo. O sea, mi cara es un poema en el vídeo. Que me quiero morir en zombies. Que es muy fácil morirse. Vale, bueno, que le follen. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo, María. Mira, vamos. Es un show. Vamos. Esta mujer es un show, eh. Vamos a buscar el doble tiro, ¿no? ¿Para comprándolo? ¿Para comprártelo, no? Venga, vamos a buscar el doble tiro. Ay, espérate. Esta bebida es la que da headshot en la cabeza. Mira, esto está cerrado. A ver, con la llave hemos abierto la puerta de abajo. Con lo que lleva, que hemos abierto todo esto. Yo diría que eso se puede abrir. O eso termina abriéndose. Esto yo creo que se puede reparar de alguna manera. Pero no sé cómo. Bueno, el zombie tú sabes que en cualquier momento pelecha, ¿no? Sí. Aquí está la Crusade Ace. Me tiro por aquí. Me tiro por aquí. Vale. Vale, Mari. Yo creo que ha llegado el momento de hacer trampitas y mirar la lista. ¿Qué es esto? A ver. No sé qué bebida es esa, la verdad. La rosa esa. Es para apuñalar y que haga más daño, creo. Creo que voy a comprarme doble tiro y ya está. ¿Dónde está doble tiro, tú? En la altura en la que estoy. ¡Hola! ¿Qué? ¿Explotan? ¿El qué? ¿Cómo lo has hecho? Los botes de gasolina, que son botes de gasolina. Claro, eso es lo que me ha petado a mí antes. Pues son botes de gasolina. Hola. ¿Y esto cómo se entra aquí? ¿Y aquí? ¿What? Se va a pasar la ronda seguro. Hostia, y tanto que petan. Sí, petan, petan. ¡Guau! No está tan guay, eh. Aquí hay un agujero en el pozo. Pero guay. Vale, doble tiro, María. ¿Lo has encontrado o no? No, no. Pues estoy con él. ¿En serio? ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice? Nada, que está bien, un poco aburrido porque nadie lo compra. Ese tipo de cosas. A ver, ¿dónde está doble tiro? Tienes que ir a titán. Ajá. Y cuando llegues a titán, ahí lo tendrás. Sigue todo el camino. Mentira. Sigue, sigue todo el camino. ¿Qué camino? El único que hay. Que lleva a tus ojos. El que llega a mi corazao. ¡Ay, mira! Seguro que aquí hay algo. ¡Hola! Vea el tirón. Está iluminado. Bueno, está claro que no me puedo dejar morir. Está clarísimo. ¿Dónde está el titán? Tío, ya. El titán o el... ¿Cuál? Lo pere. Doble tiro no lo veo, tío. Estoy cegada. ¿Cómo que el doble tiro no lo ves? Aquí, María. No lo veo tú. Ahí enfrente. ¡Ay, qué susto! No me lo puedo creer sin cabeza. Oye, de verdad, por favor. Coge eso. Corre. No vamos. Están muertos. Oye, ¿eres un aliante a nivel infinito, hola? El que me tenía que volver a matar, lo vuelve a matar. No sé salir de aquí ahora mismo. Sí, es por aquí, mira. Sígueme, corre. Hay que llegar arriba. Sí, sí, sígueme. Qué susto. Estamos muertos. Yo no llevo doble tiro, ¿eh? Hombre. Estamos muertos, ¿eh? Ya podemos correr. Sígueme, sígueme. Para arriba, a muerte. Más de falta que llevo esta mira. Madre mía. Venga, hasta luego. Hostia, qué hijoputa. Sabes a quien pueda. Epa, para arriba, para arriba. Loco. 16 rondas y no sabemos qué hay que hacer. Vale, estamos bien, ¿eh? Mariana, esta ronda me encantaría dejarme morir, ¿eh? Venga, vale. Te lo prometo. O sea, ya no por... Por gusto. No por nada, sino porque quieres morir, ¿no? Sí. Me interesa. Vale. Bueno, otro cacharro de esos. Ay, todavía no me he comprado el arma ese, tío. Va muy bien. Madre. Qué locura de pelota, chaval. Suavemente yo muevo el cuerpo. Hostia, cariño, cómo se nota el doble tiro, ¿eh? Es una locura, ¿eh? ¿En serio? Qué suerte. Sí, es una locura. Es magnífico. Me están haciendo un taponaco. Qué flipas. Es que es una locura. O sea, se nota bastísimo. Mi doble tiro no se nota porque no tengo, ¿sabes? Porque no lo tienes, claro. No lo llevo, ¿no? No he conseguido en ningún momento. Joder, me vienen zombies por todos lados. Vale, otra viuda. Otra viuda. Me gustan mucho las viudas. Me gusta que hagas pelota. Para mí. ¿Verdad? Sí. 27.000. Vale, María, hay que dejar uno de pie. Vale. Yo no mato ya a nadie. Vale. Tiro toda mi viuda, ¿eh? Vale, ya no tengo. Pero ¿cómo que no tienes? Entonces, ¿cómo me piensas revivir? Mira lo que hago. ¿Y ahora quién me mata? Ese. Este. Vale. A ver. Vienen los del fondo, ¿eh? Vale, este va sin cabeza. Un momento. Corre. Vale, a este mata lo del tirón, ¿eh? Vale. Y ahora, pues, nada. Mata a ese que tienes detrás. Vale, ya revivir. Vale, bien. Venga, vete, vete. Me quedo yo con ellos. Joder, que si me voy, chaval. Hasta luego, Lucas. Ay, Dios santo. Lo que ha costado, de verdad. Joder, macho. La bebida más sufrida de la historia. El Daikiri rentará. Punto doble tiro. Sí, sí tiene ayuda de tiro. ¿Cuál tiene ayuda de tiro? A Daikiri. Ya yo... Vamos, a mí me apunta a la cabeza. Ah, no, no. Vale, más abajo. Vale, pues tendremos que mirar un poquito... A ver qué nos... Qué nos dicen, ¿no? Qué nos cuentan. Sí, porque si no, pues de locos, ¿eh? También te lo digo. Este mapa es muy grande. Y creo que tendrá muchas cosas que... Me llenas a la abajo, María, que no hemos conseguido entrar, ¿eh? Te lo digo. No sé cuál es. Doble tiro. Yo creo que no me la voy a pillar, ¿eh, María? O sea, perdón. De quick revive. No, no te lo pilles. Si muero, me dejas morir y ya está. No, hombre. Que se puede revivir rápido si tiras la vaina esa. Claro, claro. O sea, te da tiempo. ¿Y cuál es la quinta vida que tú llevas? Yo llevo la de headshot, pero vaya, que... Que no funciona. Pues igual me pillo stamina y... Stamina y Presti. No me queda otra. Venga. 16K. Vale. Te vas a tener que quedar con los zombies, porque voy a minimizar, pero... No sé si me podría quedar yo y lo miras tú. Porque igual al minimizar yo se peta el juego. ¿Tú crees? Puede ser. Lo único que quiero es que... Sabes que no sé mirar esas cosas, ¿eh? Sí, pero no te preocupes porque te lo explico rápido y vas a ver qué fácil. Mato el pringado, eh. Hostia, doble tiro. Hostia de maravilla. Hola. Pero yo me estoy meando a muerte, ¿eh? ¿Cómo? Que me haces un pipí de la verno. ¿Y por qué te haces spits? Te lo puedo decir de varias formas, ¿sabes? Pero... Un pipí de la verno. Básicamente es significado. Vale, vete, vete a mear, corre. ¿Cuánto tiempo lleva lo de la meada? No puedo más, eh. Corre, corre, run. Venga. Estoy en spits cola, ¿eh? Ok. Bueno, como se pasa la ronda, en buen sitio lo has puesto tú. ¿Apostamos a que se pasa? Ese zombie luego no me cuenta como zombie. Pozo. Aquí hay otro montón. A ver si con suerte me sueltan munición. Oh, una chapita. Sí, sí, la quiero pillar. ¿Cuántas dan? Yo 21. La he pillado ya. Pues no lo sé. Abro también esto. Fajo de billetes. 90. Es muy triste lo que dan. Uh, otro fajo. 80. Y vuelta para allá. Vamos a ver, chavales. Cuando vuelva a Mari y si los zombies no han palmado, le vamos a pedir que mire y que nos dé un poco más de info. Porque hemos mirado el mapa de arriba abajo. Nos faltan tres items. Que no sé cómo se consiguen. Hola, Mari. Mira, en Discord tienes tres enlaces, ¿a que sí? Sí. Te metes al del medio. Vale. Y si bajas hasta abajo de la descripción del mapa, salen como dos grupos creados raros. Vale. How to get Pack-a-Bunch. Sí, exacto. Y me vas leyendo. Aunque sea en tu inglés raro, ¿vale? Va a ser buenísimo esto. De verdad, chicos. A ver. Calla. Tour on Power, ¿vale? Dale a la luz. Tour on Power, sí. Ese es el primero. Lo tenemos. Segundo paso. Pick up the shovel. Sí, la pala. La tenemos. Revive house garage. Vale. La tenemos. Consigue la key card, supongo. Consigue la key card. Vale. Bunker key. Abres. Open the bunker door. La tenemos. Sí. Encuentra una parte de valve. Una parte de la válvula, que creo que la habíamos encontrado. Open area. Sí. Vale. Y hemos abierto lo de la parte de abajo. Sí. Bueno, yo creo que el siguiente paso es el jodido. Vale. Encuentra la valve. Espérate. Find a valve that has yellow lines glowing on the pipe next to it. Vale. ¿Puedes dar a la foto que te pone debajo? Yes. 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 Y ahí saldrá una foto de lo que tenemos que encontrar. Creo que ha dicho una válvula con unas líneas amarillas que está en la zona de la válvula. Sí, sí, sí. Voy a buscarla. Vale. Vale. Está donde está el... No llevas piñas, ¿verdad? No. Vale. Está donde está el titán. Vale. Voy contigo. Es una valve... Es una... Vamos corriendo los zombies que hagan lo que quieran. Ya me he aprendido el mapa. Y tanto. Vale, flipante. Vale, estoy en el titán. Hostia, ¿ya? Sí. Ahí enfrente. Vale. Esa válvula. No. A ver. Tiene que estar al lado de uno de estos amarillos. ¿De unos barriles? Unos barriles amarillos. Esta. Cuidado, 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 cuidado. Vale, a ver. Y al lado de la puerta. Sí, es esa. Sí, es esa. Tienes que darle a la válvula. Pero, ¿cuál es esa? ¿Estás? ¿Dónde estoy? Sí, esa válvula. Tienes que dar. No, no me deja. ¿Cuál es el paso previo? Me quedo con los zombies. Míralo, a ver. A ver. Es que hay 200 millones de válvulas. Ya, ya, pero bueno. O sea, la primera no es esta, desde luego. Tiene que haber otra. Vale, la primera está cerca del doble tiro. Vale, voy. Me voy corriendo, ¿eh? ¿Me puedes identificar un poquillo más? ¿Dónde? Cuidado con los zombies, ¿eh? Que al lado de doble tiro, justo tiene dos barriles amarillos al lado. Me quedo con los zombies. Si no, o voy yo. Hombre, me gustaría verlo. Esta, esta. Vale. Tiene que ser. ¿Y te deja pulsarle o algo? Eh... Pues... Dale, dale. Dale, dale. Sí, ya está. ¿Ya está? Vale, a la del titán. Ahora sí que se coles. Ahora la del titán. Vale, ya le he dado. Vale. Ahora es otra. A ver, espérate. Joder. Como para descubrirlo, ¿eh? O sea, la segunda no se activa hasta que la primera no la habías dado. Esta es tú que lo hacíamos, María. Vale, la otra está en room control. En la sala de control, vale. Es una puerta. Hay una puerta. Es arriba. Por aquí. Corre, 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 corre. Bueno, yo creo que será esta. Control room. La sala de control era la que estaba arriba del todo. Estoy subiendo, María, los zombies, ¿eh? No me la líes. Eh, vale. Es que esta seguro que es otra, tío. Esto es la sala de control. Sí, ya está. Le he dado a la sala de control. Vale. Estoy subiendo, ¿eh? ¿Y ahora? Ahora es que tengo los zombies. Me vienen. Entonces no puedo... Vale, no entres, no entres. Vale. No tienes salida. Pasa tú. Arriba, arriba, María. ¿Por qué te metes aquí? Vete tú con ellos, vete tú con ellos. Ok. La siguiente es... Hostia, le he dado a otra aquí. ¿Ah, sí? Te lo juro. La siguiente es... En... In the lowest floor of the starwell. O sea, en las escaleras. Vale. In the lowest floor... Vale, me estoy bajando, ¿eh? Vale, estoy abajo del todo. Vale, le he dado. Vale. Vale, la siguiente... What the fuck? Acceleration room. Supongo que esa sí que será... Aquí. Acceleration... Vale. La tengo. Le he dado ya. ¿Vale? Yo a esa la había dado ya antes. Nos falta la de la sala de control. A ver, ábrela. Cuidado. Vale, a la derecha está abierta. Vale, ahora está abierta. Nos falta la de... La sala de control, María. No sé cuál es. Si puedes abrir la foto... Vale, pues la busco yo, ¿vale? Ok. Hostia, como le hayamos dado una mal. Pues es que pone... No sé si es por... Vale, la de la sala de control. Control room. La voy a buscar, ¿vale? Vale. Pero, ¿has visto la foto? Sí, sí. Ok. La tengo. Cuando le des, mira que gira hacia la derecha, ¿vale? Control room. Esta aquí es esta. Vale, dale. Vale, ya está. Bien. Hostia, se ve la luz. Y la última se supone que es... Pone... Jagger... O sea, ¿dónde está el titán? ¿Otra vez dónde está el titán? Sí. Jag. Vale. Pues una más abajo. No. Ah, no, aquí no es. Cuidado. Vienen los zombies, ¿eh? Cuidado, María. Les va a dar la vuelta y nos... Para arriba. Vale, tienes tú uno. Vale, tengo los dos. A ver. Aquí, ¿no? Sí, es que sube. Joder, siempre me rayo porque no sé cuál es. Vale. Creo que es aquí, sí. Aquí. Y la última se supone que es esta. Esta es en el titán, ¿no? Esta, la del titán. Pero a esa ya la hemos dado. Ahora la habrás cerrado. No, no. No se ha movido, ¿eh? No se ha movido. No, es que esa no es. Tiene que ser pequeña. A ver, espera. Es que no puedo... Con el zombiolo... Es que en la del titán hay dos, María. Ya, ya, pero a ver. No funciona ninguna. A ver. Y la última es... Vale. A ver. Espérate, déjame que la busque. No, no, espérate. Déjame que la busque. Cuidado. Es que no es esta. Pero es que aquí hay dos. No es esa. Ya, pero es que hay dos. No lo entiendes, ¿verdad? O sea, hay un charco. Hay un líquido amarillo que va por medio. Es que pone Nearyug. J-U-G. Cerca del Jäggernaut. Pero no se ve el Jägger, ¿eh? En la foto. Hay un panel... O sea, se ve de fondo un panel con flechas. Ah, tiene que ser aquí. Aquí, a la derecha. ¿Será esta? Vale, ya la he dado. Cuidado. Ya está. Es esa. ¿Y ahora? Vale. ¿Y ahora? ¿Te puedes quedar un momento con los zombies? Sí. Vale. Dame un segundo, ¿vale? Porque yo he visto que venía un líquido desde abajo. El líquido está subiendo. Sube por aquí. Y en este piso se para. ¿Hasta dónde tiene que llegar el líquido? Pregunto. Ah, ¿hasta abajo o hasta dónde? Eh, no sé. No pone nada de líquido aquí. Vale, el líquido viene por aquí. Bien. Guay. El líquido viene por aquí. Baja para abajo. Vale. Lo vemos como baja. Y va para arriba. Lo he perdido de vista. Se lo mete por ahí. Bueno. Vale, ¿ves que se haya encendido alguna tubería, Mari? No. ¿Ninguna? Encendido, no. Ok. Vale, estoy flipando con el puto easter egg de su puta madre. Y yo también. Tal cual. Escúchame, es que hay mil pasos más, ¿eh? Es que debería llegar hasta aquí arriba. Debería llegar hasta aquí arriba. ¿Cómo que hay mil pasos más? Sí, sí, tal cual. A ver, la pregunta es, ¿dónde tiene que llegar el líquido? Yo creo que no es... Yo creo que no... O sea, que no tienes que mirar el líquido. Yo creo que sí, porque... Solamente abrir... Solamente abrir de este y seguir el siguiente paso. Ya, pero ahora que hemos tocado varias, aleatorias, porque tú me has dicho en el Titán, en el Titán resulta que había tres. ¿Me explico? Y cuando pulsas una, se gira. Se gira y no deja pasar el líquido. Pero... Ya, pero no creo que sean todas... Bueno, vale, no sé. A ver. Somos incapaz de traerlo hasta aquí. Eso también te lo digo. El líquido no llega hasta aquí. Voy a intentar hacer... Vale, tú te puedes poner a dar vueltas aquí al zombie. Mientras miras eso. Eso ahí enfrente. Vale, verás si aparece líquido. Te iré preguntando, ¿vale? A ver dónde estaba la que hemos visto por aquí. Bien. Bueno, vamos a cambiar esta por cambiar. Pero esta no la lleva. Es que no sé dónde tiene que llegar el líquido. ¿Se arriba o abajo? Es la pregunta que yo tengo. A ver. Aquí me voy con Mari. Vale. Vale para abajo. El líquido no llega hasta abajo ahora. Vale. Aquí no hay nada. Vale, tengo que subir una más. Vale, vamos a ver. ¿Ahora te llega algo de líquido allí? Aquí no. Nada. No. ¿Por dónde se supone que llega el líquido? Por la tubería. O sea, en la tubería la verías. No. Es curioso porque ahora sí que llega. Vale, ¿y ahora llega? No. Debería. ¿Cómo que no? Sí que llega. ¿Lo ves? No veo. ¿Qué tiene unas líneas amarillas? Ah. Ah, esas líneas amarillas es que llega. Vale, sí. Aléjate de los zombies. Vale. Vale. Ahora vamos a mandarlo por aquí. Esta la cambiamos. Ahí está. Y ahora se va para arriba. ¿Lo ves? Y ahora ya cruza hasta aquí. Ahora vamos a cambiar esto. Es un friki, ¿eh? ¡Oh, toma! Me parto la polla, tú. ¿Esto es en serio? Me parto los huevos. Soy el amo. Alberto, ¿qué coño has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Ha provocado una explosión? El pack-a-punch. Como que lo he desbloqueado. Yo solito. Hostia, ¿en serio? Toma ya. Vamos. ¡Qué guapo! Vale, me estoy mejorando un arma. Qué cabrón. Toma. A ver. ¿Entonces ya lo demás nada? Eh, no lo sé. ¿Tiene final del mapa? Eh, no lo sé, pero es que aquí hay más pasos. Vale, pues sigue leyendo. Me quedo con los zombies. Dame un segundo. Si te quieres ir al pack-a-punch y te lo mejoras. Sí, sí, vete. Hombre, por supuesto. Hola. Llevo dos horas aquí. ¿Has matado a un zombie? O se ha muerto solo. No, ha muerto con la explosión. Hostia, no me jugas. Sí, sí. Qué guapo, ¿eh? Hemos flipado todos. Hola, qué chulada, tío. Va un poco... Hola, qué guay. Qué pasada. Además, se nota como la contracorriente del agua, ¿eh? Sí, es como que te frena. Vale, pues si podemos leer... Vale, espera. Voy a seguir. Place valve part here. Vale. Los papeles, ¿no? Yo creo que esto ya lo has hecho tú. Una rueda que hay aquí grande. Una rueda que hay aquí grande. Sí. Ah. ¿Te has dado una rueda grande? No. Vale. ¿Pero qué es lo que dice? Pues pone... Place valve part here. Pon la parte de la válvula aquí. ¿Pero eso es para abrir todo esto? Pues es que no lo sé. Ah, pues sí. Lo has hecho tú solo. Congratulation. El final del todo pone congratulation. Has abierto el pack a punch. Vale. Pues ya está. Si es lo que he dicho al principio. Que el mayor reto era esto. Vale. Pues vámonos arriba y vamos a pasar una rondilla o algo. A probar las armas mejoradas. Vale. Porque final... Final del mapa creo que no tiene, me parece. Yo creo que tampoco. Pues ves... Porque no pone nada de final, ni nada. El líquido pasa por todos los lados. Pero por eso te he preguntado que dónde tenía que ir el líquido. No tenía ni puta idea. No sé. Yo es que... Vamos. Yo estoy... Flipando. Vamos. Súbete, Marieta. Estoy flipando de lo fricazo que eres. ¿Hola? ¿Te has hecho tú solo hola? El problema ha sido que hemos empezado a tocar válvulas. Yo en el Titan he tocado tres o cuatro. Diciendo, coño, sí se mueve. Pero es que se movían todas. O sea, había como unas cuarenta o cincuenta y hemos pulsado diez. Pero nos falta algo porque evidentemente nos falta algo. Hay ítems que no tenemos, tío. Hay ítems. A ver. Hombre, hay un montón de ítems que no tenemos. Pero es que no pone nada. No pone nada. ¿Y qué puede ser? Porque yo en el... Pero hay un montón de ítems que no tenemos. Y aquí lo único que pone es Book Report. Nos desbloquea el Pack-A-Punch. Que como que hay un... Han reportado un bug. Y cómo abrir el Pack-A-Punch. O sea, no pone nada más. Vale, mata lo último, ¿eh, María? Pone Exit. Es que tampoco tenemos muchas pistas más, ¿sabes? O sea, es como... A lo YOLO. Esto tampoco se puede cruzar. La tela está reventada. Qué idea. El tractor, obviamente, el camión este no te deja hacer nada. Bueno, pues nada. Probamos un poquito las armas y lo damos por concluido. Hostia, el doble tiro y mejorado. Bueno, esto ya es otro puto rollo. Hombre, es que ya con doble tiro se nota, ¿eh? Joder, que sí se nota. Se autodestruyen, tío. Ahora mismo. También te digo que podríamos pillar los cachos esos, que tenemos 23, que nos faltaban 7. Para por lo menos comprarlo... Bueno, hacerlo otro. Y de esa manera ya... Satisfecho, ¿sabes? No sé si tiene final del mapa. Es que yo he leído que... O sea, como el mayor reto del mapa era el Pack-A-Punch. Y lo tenemos ya hecho. Hombre, complicado era, la verdad. O sea, era... Calavera. Otro, otro. Dan más a cuchillo, ¿eh? A ver. Quiero pensar eso. Ronda de 17. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 26. Nos quedan 4. Ah, también el cavar da cositas, ¿eh? Aparte de piñas. A lo mejor te dan piñas, te dan munición, te dan... Zombies. Te puede dar hasta zombies. Sí, te da zombies también. Oh, malas. Porque aquí lo hemos desbloqueado todo, ¿no? Al principio y todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hostia, ¿molaría? ¿No se puede volver a la furgoneta del principio? No, tío. De alguna manera. Yo lo he intentado, pero no. No sé por eso. Porque ahí había un challenge, ¿te acuerdas? Sí. Ronda de 18. Nos quedan 4. Yo en mitad de la ronda me voy a ir para abajo, ¿eh? Yo creo que era un challenge para poder venir, llegar al mapa con puntos y tal, ¿sabes? Ah, para empezar con ventaja. Sí, con más puntos. Porque lo que te daba eran puntos. ¿Y tú no crees que lo que hay ahí fuera sirve para algo lo que tú has dicho? ¿Y hasta para qué sirve? ¿El qué? La nave esa que parece voladora. Que es como un dron, que está aquí fuera rojo. Ah, sí, tío. Yo no sé. ¿Eh? Yo creo que eso tiene que valer para algo. Pero claro. A saber. Porque no pinta nada ahí, ¿sabes? Es como un dron, ¿sabes? Ojo. 27 todavía. No hemos pillado ninguna esta ronda, ¿verdad? No. Joder. Hay veces que dan cuatro, cinco y otras que no dan nada. Este arma ni tan mal, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de la pared? Sí. Eh, aquí hay algo. Ah, vale. Creo que es para acabar. Todih. Otro zombie. Qué alegría. Qué guay. A ver si al menos me suelta algo. Todih. Hombre, chapa. Veintiocho. Quedan dos. He cogido ya unas pocas, ¿eh? Ok. Quedan solo dos. Eh, no lo mates. No mates al último. Pues creo que ya estamos en ronda diecinueve, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Qué quería probar? Nada, quería ir a ver si había una pinta. El piso de arriba de aquí de Presti no habrá pasado algo, pregunto. No lo sé. Pero meterte ahí ahora... Pues esto, ¿eh? Es un poco locura, la verdad. Hostia. Hay una terracita que no habíamos visto. No, me han encerrado. Uy, vale, vale. Muy roja. Lo típico que me pasa, ¿sabes? Sí. El susto, ¿no? El sustito este que... Hay un cabún. Voy a hacer pelote y lo voy a pillar, ¿eh? Coño, si hay dos. Hay dos chapas ahí. Gracias por pillar el cabún. 32 chapas. Me voy a ponerlas, María. A ver qué es lo que es. Creo que es munición máxima y le van a dar un poco por el culo. Tengo más, ¿eh? Tengo munición ya. Bueno. He pillado otra chapa. Coño, y esta puerta. Esto tiene que ser algo, María. Es que ha caído en la puerta. Yo creo que... Yo creo que es que este mapa no está desvelado total, ¿eh? No pone... Vale, dame un segundo porque voy a probar una cosa. Intenta dejarte uno, ¿vale, María? Hostia. Tengo aquí tropecientos, ¿eh? La válvula del titán. Igual que reventa eso, ¿por qué no puede hacer que reviente otra cosa? ¿Me explico? Sí. Ah, amigo, ya no deja moverla. Pero lleva para arriba. No deja moverla. Y no dejará mover tampoco las que están aquí, ¿no? Pues es que, María, hay una zona. ¿Dónde? A ver, voy a hacer esto. Estoy buildeando algo, no sé lo que es. Hostia. ¡Eh! Vamos a ir real. ¿Qué cojones? Ah, vale, que has hecho munición, tío. Sí. Y cuando pillemos, creo que con cinco te dan muni o algo así. No lo tengo muy claro. Vale, tengo un zombie. Compré un scrap. ¿Solo uno? Sí. Vale, pues si quieres... Mira, es que hay dos zonas que a mí me preocupan. Una es la de abajo del todo. Que hay una puerta que no lleva a ningún lado. Que es esta, y no me lo creo. Hay una puerta por ahí que yo no me creo que no haga nada. Hay dos, una abajo del todo y otra arriba. Esas dos a mí no me cuadran. Tal cual. No me cuadran. Es como... Coño. El zombie. ¿Has visto la de abajo? No. Lo que pasa es que estoy buscando una foto que he visto antes. Sí. De una imagen. Y quiero ver si hay algo ahí. O sea, alguna parte... Uy, está sin cabeza el zombie, ¿eh? No me jodas. Lo has matado. Pero mira, ven. ¿Me sigues? No estás. No, no te sigues. Estaba ahí. Vuelve, vuelve. Mira. Esta es la parte de arriba. Pero es que la parte de arriba, si tú bajas... Vale, estás aquí. Y te vienes... Había otra salida. Mira, lo primero. ¿Qué? Esto suelta chispas. Esto... Chispa, vamos a soltar tú y yo ahora aquí, ¿eh? También te lo digo. Nada, un guerrero. Ah, vale. Ya sé dónde estaba, coño. Eh, por detrás. Vale, ¿te puedes venir? Sí. Venga, nos vamos para arriba. Vamos a correr. Pero... Que llevas peña. Llevas peña. Corre, 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 corre. Vale. Venga, venga. Esta era la otra. Se me ha ido de las manos. Aquí, a la derecha. Mira esto. ¿Esta puerta? Sí, sí, esta, esta. Esta yo creo que... Esto se tiene que abrir, tío. Por supuesto. No me jodas, tío. Es que por supuesto que se tiene que abrir. Pero, ¿cómo? Es la gran pregunta. Hostia, una flancha. ¿Qué tal, María? Estoy roja. Muerta. Se acabó. No, no se acabó, ¿no? Sí, tú te lo haces, pero... Bueno, ya me lo hago mientras tenga balas. Hostia, qué buena. Corre, corre. Mata tú. No, no, no lo mates, no lo mates. Es el último. Vale, abajo del todo. Quédate para abajo ahora. Ahí hay una cosa que suelta chispas. Es que yo no me lo creo. Es que, o sea... Estoy convencido, María, que falta algo. La gente que ha puesto lo del pack of pants es un random que lo ha descubierto. Si bajas abajo del todo, hay otra puerta cerrada con un pasillo de la hostia. Que no está nada mal hecho el pasillo. Tengo que ver con el zombi. Ah, que lo llevo yo. Sí. Ah, no, lo tengo yo. No entiendo nada. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Piensa en la opositiva. Hemos desbloqueado el pack of pants. Es verdad que si no llegamos a leer que eran con válvulas, ni de coña lo abrimos. No, ni de coña. El zombi lo tengo, vale. Espera, que quiero ver... Que quiero encontrar. Me sabe un poco mal, tío, que... Joder, que sea tan complicado, macho. A mí que nos vayamos y con la cosa esta de... Falta algo, tío. Te vas a ir y va a quedar, porque no hay nadie que lo haya descubierto, ¿sabes? Es un poco de pozo. Chavales, esto está grabado el día 16 del 4. Es decir, el mismo día que lo veis. ¿Qué quiere decir? Coño, el túnel este... ¿Qué quiere decir? Que si nos decís que queda algo molón... Es que es una pena, porque... Esto lo haces en directo y te pueden ir dando ideas, pero así... Está jodida la cosa. Tengo yo el zombi. El zombi, ¿no? ¿Están saliendo zombis? Tienes un montón. ¿Qué cojones? Me he puesto chetos y te estoy mandando todos a ti. ¿Me has hecho la V? ¿Qué? No entiendo nada, tío. ¿Dónde estás, María? Pues abajo del todo, con zombis. Pero de locos, ¿eh? Ah, ¿estás en las escaleras? Claro. Ah, bueno. Increíble. Me he encontrado aquí 200 millones de zombis, de repente. No tengo viudas. Me vienen zombis por todos los lados. Bueno, vamos a ver si puedo utilizar la vaina esa. A ver. Ahí os va. Ah, vale. Te da munición. Ya está. No tiene más, ¿eh, María? ¿No? Es una pollada, ¿no? Una pollada. O sea, ¿tú crees que esto de mapa no tiene ni final? Eh, sí, sí. Yo creo que sí que tiene. Lo que pasa es que la otra mesa que habíamos montado da munición, sin más. Pero las dos puertas esas no tienen pinta de que... No, no, de que abran, ¿no? Por lo menos estando ahora mismo como están. Bueno, pues si alguien sabe o ha visto este custom en algún sitio... O el mismo creador está viendo este vídeo, que nos diga si... No sé, si hay algo más. Está muy guapo el mapa, ¿eh? Sacada, sacada detrás esto. Esto me lo pillo yo. Yuyi, por nada, chavales. Gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Nos vemos. Mañana habrá vídeo. Este domingo hay un vídeo especial de Skin Club. Así que prestad atención porque... Todavía no lo he grabado, pero ya me han avisado los de la página que va a haber un cambio bastante malo en la página. Así que echaremos un vistacillo. Y nada, para más zombies, dejaros ahí unos ricos me gusta. Marieta, gracias por haber estado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, amigos. Chao. Adiós. 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 Adiós.